Seguimos adelante en el buen día, es muy grato recibir al colega Federico Comezaña, como les decíamos es analista, docente y periodista económico. Coordina además la unidad de análisis económico de El Observador, que recomiendo fervientemente, otro logro del diario. Pero tiene también Federico su espacio en la mira con el querido Gabriel Pereira, donde en su última columna habló de lo que es... El otro día me decía... ¿Qué tal Federico? Buen día, ¿cómo te va? Buen día, Daniel. Bueno, antes de avanzar en la consideración quería saludarte, agradecerte además el madrugón. Los periodistas de diario suelen ser más trasnochadores que madrugadores. Por favor. Decía el otro día Gabriel Odone, que los uruguayos tenemos como una cosa patológica con el dólar. Siempre queremos saber hacia dónde va la moneda, cómo va a estar el cambio, en fin. Esa cuestión, el ahorro, comprar, preguntarle a los economistas. Lo primero que le preguntamos es a cuánto va a estar el dólar. Y él hablaba de esa relación patológica que fue en alguna medida el centro de tu última columna en la mira. Es cierto. Los uruguayos tenemos esa relación. Nosotros tendemos a considerar más de lo que deberíamos la moneda estadounidense. Pensamos que el dólar es un refugio para nuestros ahorros cuando en realidad los hechos muestran que en los últimos 10 años el que apostó por el dólar perdió. Perdió porque la cotización del dólar, distinto de lo que pasaba en los años 90, en los años 80, dejó de subir, tendió a bajar y al mismo tiempo los precios aumentan. Entonces, para uno empatar con los dólares que compró, no solo hace falta que la cotización se mantenga o suba, sino que además suba más de lo que aumentan los precios. O sea, pasó una década y no aprendimos todavía esa elección básica. No aprendimos. De hecho, el que compró dólares antes del año 2005 ya lleva perdido más de 50% del poder de compra de esa moneda. Es decir, con los dólares, con la plata que hoy tiene, puede adquirir la mitad de los bienes y servicios que podía adquirir en el momento que los compró. Bueno, a veces se dan esas confusiones, por ejemplo, con las propiedades inmobiliarias, ¿no? Ah, mira, compré a tanto y hoy la puedo vender al doble. Sí, el dólar nos genera, el hecho de expresar en dólares esas monedas nos genera esa confusión y nos impide ver lo que en realidad pasó con los inmuebles. Es interesantísimo ver que en los últimos 8 años se duplicó el precio del inmueble y sin embargo, visto en cantidad de salarios que se requieren para comprar una casa, un apartamento promedio, se redujo de más o menos 70 salarios a más o menos 40 salarios. Entonces, al final de cuentas, uno piensa, está carísimo el inmueble, no puedo comprar hoy una casa, al contrario, tengo que esperar a que bajen los precios, pero en realidad el poder adquisitivo de los uruguayos en ladrillos aumentó. Buen dato ese. Lo cierto es que, de pronto, los ciudadanos de a pie como nosotros, como yo en este caso, no aprendemos esas lecciones que parecen tan básicas. Las autoridades económicas sí, es diferente, han aprendido aquello del manejo cambiario. De hecho, hay un informe reciente, creo que del Fondo Monetario Internacional, que alude a eso, a que el sistema cambiario hoy de los países emergentes o de estos países como el nuestro, permiten afrontar con otra fortaleza una crisis global. Es cierto, el dólar al uruguayo le genera incertidumbre, porque bueno, hoy menos que nunca sabemos lo que va a pasar con el dólar en Uruguay, pero sin embargo, esa capacidad que tiene el dólar hoy en día para adaptarse, porque bueno, pasamos de un régimen de tipo de cambio fijo allá en la década de los 90, a un régimen de tipo de cambio flexible, que se acomoda al mercado, y entonces cuando las cosas van mal, el dólar tiende a subir para expulsar el sector exportador, y eso amortigua algunos de los peligros que vienen desde el exterior. Entonces, nos permite adecuarnos a las situaciones en función de cómo viene el mundo, y eso es un activo que bueno, nos ha sacado de más de un apuro en estos últimos años de crisis internacional. Efectivamente, bueno, ese es el escenario internacional. Cuando venimos al teatro doméstico, estamos caros, definitivamente. Estamos caros. Uruguay hoy en día es un país caro, y nosotros estimamos que eso va a seguir así por un buen tiempo. De hecho, nosotros en la unidad de análisis económico del observador tenemos un indicador que lo que mide es la capacidad de consumo de los uruguayos fuera de fronteras. Es decir, cuántos bienes y servicios podemos comprar en los principales destinos turísticos a los que vamos los uruguayos. Y nos muestran que el año pasado teníamos un poder de compra en el exterior 53% por encima del promedio de los últimos 8 años. Es decir, que podíamos comprar 53% más bienes y servicios que en los últimos 8 años. Y eso explica un poco el boom de turismo de shopping hacia Argentina, el boom de turismo emisivo en general a destinos que los uruguayos solíamos hacer muy poco, como Europa, Estados Unidos. Y hoy, a pesar de la suba del tipo de cambio, a pesar de la suba del dólar, tenemos todavía un poder de compra 35% mayor de los últimos 8 años. Uruguay está caro. ¿Por qué? Porque, bueno, la moneda en Uruguay, por distintos motivos, bajó más, el dólar bajó más en Uruguay que en los principales socios comerciales del país. Uruguay perdió competitividad, es hoy más caro. Y al mismo tiempo los salarios subieron más, entonces, bueno, Uruguay está caro. Está caro para el extranjero que viene a Uruguay, está caro para el que quiere adquirir productos uruguayos, pero para el uruguayo en sí no hay que confundir. El hecho de que, bueno, veamos que los precios suben en el supermercado 9% en un año, no quiere decir que estemos perdiendo poder de compra, porque de hecho los salarios están subiendo un 11, 12%. Sí, está bien. Javier Deo decía el otro día, en una charla a la que convocó el BBDA con Odone, también con Rosselli y con Gloria Sorensen, decía eso, si la región está cara, si el barrio está caro, bueno, no hay problema, o sea, no hay problema no. En fin, habrá que asumirlo. Pero si se abarata, hay que abaratarnos. De hecho, bueno, Uruguay todavía mantiene una brecha de diferencias cambiarias con la región importante. Tremendo. El hecho de la depreciación fuerte de la moneda argentina en el mercado paralelo, es decir, la suba del dólar blue, nos impacta muchísimo, porque esa es la cotización que se toma como referencia para el turista, tanto el que viene como el turista uruguayo que va a Argentina. Bueno, de hecho, con Brasil también guardamos una brecha competitiva bastante grande. No es nada alarmante, pero sí, todavía seguimos corriendo de atrás a las economías de la región. Bueno, hay una cifra allí, un dato inquietante y refiere a lo que decía también de Aedo, sobre la eventualidad de que nos falten 100 millones de dólares por concepto de turismo en la próxima temporada, como consecuencia de estas disparidades. El dato de la inflación está incomodando al gobierno, definitivamente, es una luz amarilla encendida allí. Se dice, bueno, esto, el retoque de UTE, luego con las tarifas al fin del año, va como a moderar esto. ¿Coincidís en eso? Nosotros lo que vemos, y en eso coincidimos con la mayoría de los analistas, es que las presiones inflacionales que hoy vemos se van a mantener relativamente estable. Una inflación vemos entre un 8 y un 9% manteniéndose en estos niveles. Y eso es una inflación alta, no es una inflación fuera de control, pero sí, ese es un motivo de alerta y principalmente porque nos limita en varios aspectos. Uno de ellos, por ejemplo, es el tipo de cambio. Si la región empieza a abaratarse, si los países de referencia por Uruguay empiezan a abaratarse, Uruguay no va a poder acompañar mucho esa depreciación de sus monedas porque un aumento del tipo de cambio implica un encarecimiento de los bienes importados y eso afecta todavía más a la inflación. Si ya tenemos una inflación de 9, el riesgo de pasar a una inflación de 10 nos limita y nos limita mucho. Bueno, decía el presidente, una interesante figura del presidente del Banco Central, la recordamos el equipo de comunicación del presidente Vergara que sigue pendiente la respuesta sobre su presencia aquí, pero Vergara manejaba eso del equilibrio de los platillos chinos, ¿no? Inflación, competitividad, salario, empleo, bienestar social. Es un desafío importante para el gobierno en esta coyuntura. Sí, lo fue durante los últimos años, de hecho Uruguay apostó a eso, el gobierno apostó a si tenía que elegir entre el dilema de competitividad y estabilidad de precios, bueno, nivelar las dos cosas, no se jugó ni a un país barato, ni a una inflación, digamos, bajo control dentro del rango objetivo. Intentó siempre hacer un equilibrio difícil entre esos dos componentes. Bien, de cualquier manera me quedé pensando en algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, esa necesidad a veces de moderar la inflación, de morigerar las decisiones de UTE para el cierre del año, y también siempre este desafío que viene de debatir sobre inflación e ingresos, digamos, salario, ¿no? Inflación y salario. Siempre esa asociación que muchos entienden no es la correcta, pero que otros enfatizan en que efectivamente hay que moderarlo. Bueno, nosotros lo que vemos es que hoy en día las presiones inflacionarias vienen por el lado de la economía doméstica. De hecho, fue una apuesta y una apuesta, digamos, política a nivel del gobierno, de decir, bueno, sí, vamos a dar un aumento de los salarios que hoy en día, y dadas las circunstancias actuales, podría haberse alejado un poco de lo que son los aumentos de productividad en el trabajo. Pero, bueno, se intentó dar ese aumento salarial y un aumento salarial de estas características lleva a que la inflación doméstica, digamos, esa inflación explicada por factores que hacen nada más que a nuestra economía, esté aumentando y aumentando a un ritmo cercano a un 10%. Entonces, hasta ahora, esa inflación era compensada por, bueno, por una inflación importada muy, pero muy débil, porque el tipo de cambio hasta mayo de este año venía bajando. Hoy en día el panorama es distinto y esto hace que, bueno, que las presiones externas comiencen a pesar también sobre los precios. Bueno, algunos jerarcas de organismos internacionales aquí en Uruguay han destacado que Uruguay debe elevar la productividad con mayor flexibilidad salarial y mejora en infraestructura. El tema de la infraestructura daría para otro capítulo. Pero vayamos a esto de la inclusión financiera, que como le decíamos con Adriana a la gente, no se incluye a todos, pero pocos sabemos de qué se trata exactamente. Sí, es un proyecto que el gobierno viene manejando, viene trabajando desde hace años, donde desde allí está, digamos, intentando cumplir en cierta manera aquella promesa electoral de bajar dos puntos el IVA. Bueno, eso fue modificándose durante los últimos años, fue posponiéndose. ¿Por qué hay una asociación allí entre la baja del IVA y la inclusión financiera? Bueno, el proyecto lo que establece es que la idea principal es universalizar el acceso a los servicios financieros como una herramienta, digamos más, para la planificación financiera a las familias y por lo tanto, para darle mayores grados de libertad a las familias de menores ingresos. Férico, ¿inclusión financiera es lo mismo que bancarización? No, no debería. Principalmente en Uruguay, donde buena parte de las funciones que tradicionalmente desempeñan los bancos en muchos países, acá desempeñan organizaciones que están por fuera del sistema bancario, como pueden ser las administradoras de crédito. Correcto. Entonces, lo que implica es darles herramientas financieras, la posibilidad de acceder a un crédito barato acorde a su perfil real de riesgo, el darles posibilidades de ahorro y acceso a instrumentos de ahorro un poquito más avanzados que el poner la plata abajo del colchón. Entonces, ese tipo de instrumentos, bueno, para desarrollarlos y para darles acceso, el gobierno establece una serie de incentivos. Uno de ellos es la rebaja de dos puntos del IVA en las compras con tarjeta de débito. Para las compras de tarjetas de crédito, la rebaja es temporal, son dos puntos para las compras menores a 4.000 UI, que vendrían a ser hoy en día 10.000, 10.700 pesos más o menos. Dos puntos en el primer año, un punto en el segundo año, incluso también se establece dos puntos adicionales a la rebaja de la tarjeta de débito, es decir, cuatro puntos el primer año, tres puntos en el segundo año y después a partir de allí nos quedamos con los dos puntos de rebaja. Exactamente. Ahora, decíamos hoy al comienzo, nos costó una década y aún nos sigue costando interpretar que no debemos tener esa relación patológica con el dólar. ¿Qué terreno hay en la gente como para que asuma esta idea del gobierno? Porque además la inclusión financiera debe estar acompañada, creo, de una educación en finanzas. Sí, 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 totalmente. Respecto a eso, hay un tema que, bueno, la inclusión financiera se va a dar, digamos, en los hechos por lo que es la universalización del pago de salarios a través del sistema financiero. Eso es un empuje muy grande que plantea este anteproyecto de ley que el gobierno va a elevar al Parlamento. O sea, ¿vamos a estar o estar? Entonces, sí, uno va a tener acceso a todo trabajador formal y de hecho también las pequeñas empresas, los unipersonales, van a tener una cuenta bancaria, en algunos casos limitada, pero una cuenta en fin, donde van a tener no solo la posibilidad de acceder a determinados servicios, como las compras a través de tarjeta de débito, sino que también van a tener la posibilidad de establecer otro tipo de vínculos con un banco, como es, por ejemplo, el hecho de que el banco sepa cuánto uno percibe, el comportamiento en el consumo de esa persona, y eso es información adicional que va a tener el banco para darle un crédito en mejores condiciones. Bueno, puede interpretarse como un gran hermano de las finanzas, pero también como una cantera de oportunidades. Sí, de hecho, sí, es una herramienta más. Es una herramienta más. De hecho, como herramienta no garantiza el desarrollo o la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos de mejores y menores ingresos, pero sí acompañado de un proceso de educación financiera, que eso es el gran debe que tiene el país, bueno, podría empleado adecuadamente, podría sí generar oportunidades para un montón de personas. Muy bien, hay algunas iniciativas en ese camino de la educación que las ha impulsado, por ejemplo, el propio Banco Central. Sí, sí, están más focalizadas quizás a un público de, bueno, de infantil y adolescente. Bueno, pero Vergara dijo que vengan los analistas también, ¿no?, a jugar a esto y a entender. Me pareció interesante la fina ironía de Vergara. A Evo ha advertido claramente que más plástico no represente más gasto. Sí, de hecho, hay estudios hechos por el Instituto Nacional de Estadística, hay una encuesta 2006 del comportamiento en el gasto y el ahorro de las familias uruguayas, que muestra que el primer quintil de ingresos, es decir, el 20% de los uruguayos más pobres, tiene un ahorro neto anual de menos 10%. ¿Esto qué quiere decir? Que los uruguayos más pobres gastan más de lo que les ingresa todos los meses. Y eso es endeudamiento y bicicleta de créditos. Lo mismo pasa incluso con el 20% siguiente de ingresos, es decir, ellos tienen un ahorro neto de menos 6%. Es decir, que el 40% de los uruguayos no ahorra, sino que gasta por encima de sus ingresos. Porque, bueno, ya sea porque sus ingresos son muy bajos, ya sea porque sus expectativas de consumo no están y su comportamiento de consumo no va en línea con esos ingresos, pero la cuestión es que tenemos un conjunto de la población, el conjunto de la población más vulnerable endeudado. Bueno, cambiaría el dicho, más peligroso que uruguayo con tarjeta, digamos, en esos términos. Federico, te queremos agradecer estos minutos. Por favor, gracias a ti. Me gustaría apenas un apunte, en todo caso un titular, porque hablamos ahora, viste que además uno asume con ligereza esos conceptos tan áridos de comprender, ¿no? Decimos, cerró Estados Unidos o el cierre de Estados Unidos o el bloqueo de Estados Unidos. Y efectivamente a veces a la gente le cuesta comprender de qué se trata efectivamente esta circunstancia delicada, compleja que vive Estados Unidos hoy. Sí, es un problema netamente político. Dos partidos con ideas muy distintas, con métodos y formas de resolver los problemas bastante peligrosos. peligrosos como esto de, bueno, de llegar al punto de no poder resolver un presupuesto nacional y a partir de ahí tener que mandar a los trabajadores públicos a la casa sin cobrar. Pero más peligroso de esto es lo que ahora se avecina a fin de mes de la posibilidad de que Estados Unidos no pueda afrontar el pago de su deuda porque el Congreso no resuelve aumentarle el tope de endeudamiento. Ni la novela de ciencia ficción más, digamos, ambiciosa podría pensar en el default de los Estados Unidos. Y sin embargo ya van tres años en los cuales Estados Unidos nos viene amenazando con esto. Que podría ser obtener el impacto de una bomba atómica, lo dijo el propio presidente Obama. ¿Sería para el mundo una cosa terrible? Sí, de hecho podría complicar bastante y más teniendo en cuenta el momento actual en el cual la crisis europea todavía sigue latente y los países emergentes, muchos de ellos vienen sintiéndole, sintiéndole a la fuerte. Lo que duele saber es que somos en alguna medida rehenes de rencillas domésticas, porque de eso se trata, es un tema política, un tironeo ahí que nos deja a todos ahí como expectantes. Muchas gracias, Fede. Por favor. Muy amable. Federico Comezaña estuvo con nosotros, periodista económico de El Observador. Vamos a la pausa y seguimos adelante en Telebuendía.